Gabriel Soto rompe el silencio y por fin acaba con los rumores de si continúa o no con Irina Baeva, de quien mucho se ha comentado le puso el cuerno en Nueva York con un actor de Hollywood, pero como no había sido confirmado seguía siendo un simple chisme. El actor fue captado en el aeropuerto ya que se la ha llevado viajando por trabajo, se sabe que este fin de semana estuvo en Miami, pero lo que no se sabe es si se desvió un poquito para ir a ver a su amada a la ciudad de los rascacielos. Los medios de comunicación no tardaron en preguntarle por su posible separación con la actriz rusa, pero Soto desmintió de inmediato el rumor y aseguró que Irina Baeva se encuentra de viaje estudiando teatro, mientras que él ha estado muy ocupado con las grabaciones. De igual manera desmintió la supuesta infidelidad de ella con el actor Britt George. Gabriel afirma que sus planes de boda con Irina aún continúan, pero que primero tiene que esperar a ver qué pasa con la telenovela y qué pasa con su familia, pero señaló que todo está bien y que ya están acostumbrados a que salgan muchos chismes de ambos como pareja. Lo que sí es un hecho es que ninguno de los dos se ha dedicado un mensajito de amor por redes sociales, pues llevan tres meses separados, tiempo suficiente para que volten a ver hacia otros lados, ¿no creen? Porque a Irina ya se le relaciona con este actor, mientras que Gabriel fue visto en su auto con una misteriosa mujer y no es por nada. Pero esa boda ya se ha cebado quién sabe cuántas veces, que si la familia de ella no puede viajar, que si los papeles, que si el perro y el perico. Total, que se pospone y se pospone. Si el río suena es porque agua lleva, el tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!